Para aprovechar la festividad de Qingming, qué mejor que salir al campo a respirar aire puro y dejarse sorprender con los colores de la naturaleza, y también de las hermosas flores de molino de viento en Woyang, provincia de Henan. En medio de verdaderos molinos de viento estilo holandés, el parque de atracciones local plantó cientos de miles de riletes, o flores de molino de viento, dando forma a una gran variedad de diseños que se aprecian desde las alturas. A nivel de tierra, los visitantes se pierden entre las flores de plástico de vivos colores que giran y giran con el viento. Esta vez pusimos mucha mano de obra y recursos, con 500 mil flores de molino de viento, que se distribuyen en más de mil acres de nuestro parque. Un arco iris, notas musicales, corazones, el océano mismo, son las formas de belleza excepcional que se han sembrado para el disfrute de chicos y grandes. Es algo que no se veía antes, es muy divertido, los niños pasan un buen tiempo. Es la segunda ocasión que el parque de diversiones local planta flores de molino de viento, conocidos del otro lado del mundo como riletes. Con información de la oficina en Henan, China, Noticias Xinhua.